Muchachos, bienvenidos a otro video. Mil disculpas por estar tan ausente en YouTube. Es que me vine a vivir solo. Me mudé a un lugar donde hay mejor internet. Y bueno, he pasado casi todo el mes streameando en Twitch. Estuve haciendo lindos directitos de 10, 12 horas. Un poquito más, un poquito menos. Pero hemos estado viciando muchísimo en Twitch. Así que ya aprovecho esto y los invito a pasarse por allá, ya que estamos muy seguidos, estamos casi todos los días. Hemos estado jugando muchísimo a SCUM. Ahora estamos comenzando a darle al DayZ. Estamos arrancando también con este juego, el que van a ver hoy. Y estamos probando diferentes cositas por ahí. Así que son más que bienvenidos en mi canal de Twitch. El link se los voy a dejar en la descripción. Hablando un poquito de lo que vamos a jugar hoy. Vamos a jugar Deadside. Este juego está muy bueno, aunque está bastante verde todavía. Tiene un lindo PvP. La verdad que disparar las armas se siente bastante bien, excepto un poquito por los sonidos. Van a ver mis primeros contactos PvE, PvP que he tenido en Deadside. Está bastante, bastante prolijo el juego, aunque le falta un poco de desarrollo todavía. Está bastante verde. Le falta algo de contenido, pero el juego la verdad que está muy bueno, está disfrutable. Este es el primero de los dos videos que voy a sacar de este juego por ahora. Si les agrada podemos seguir jugándolo y podemos bueno, seguir PvPando por ahí y deleteando a jugadores. Espero que disfruten del video. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en la próxima. Chau. Chau. Ok, ni tan mal. Necesitamos comida. ¿Cómo estamos para apuntar? Ah, qué lindo es. Tener un apuntado decente, boludo. No como el Scum y el otro. Que tenés que apretar 20 botones para apuntar. Misión difícil completada. Hay alguien haciendo misiones. Tenemos una mochila rancia, tenemos balas 918 que es para la Scorpion y tenemos 762-54R que es para esto. Bien. Ay, tenemos cosas guardadas, boludo. Ok, tenemos algo de stock. Vamos a salir primero con estas armas y eso y después tenemos para reequiparnos. Vamos a este pueblito acá cerca de la... Saliendo de zona segura. Amigo, acaban de matar a uno en melee. ¿Puedo llevar las balas? Ah, sí. Tengo vendas. Se usan con el 5. Y esto es luz de luna. No sé si es alcohol. No me acuerdo que era eso. Todo lo que encontremos para vender es bueno o no. Ah, me olvido de que acá hay hay PvE también. O sea que hay PvE no zombies, sino tiros. O sea... Scabs. Ok, la misión está acá adelante. Ay, espero no morirme para los NPC. Pues están insanos los NPC de acá, boludo. Esta misión es fácil igual. Cigarros para vender. Scabs here? No way, man. 125 de stream. 125 de stream, sí. El número 125. Ya vamos a buscar esos tiros, boludo. A ver... Mala posi. ¿Dónde está este pibe? Esas casas de adelante, quizás. Uy, la otra vez intenté disparar en automático con esta arma. Y fue muy, muy desastroso, eh. Están ahí delante. ¿Quién será alguien haciendo PvE? Ah, no. Está haciendo la misión, boludo. Está haciendo la misión. Ten cuidado acá. Hay alguien matando NPCs. Shit. Ok, eso es un NPC. Fuck. Vamos a rodear. Ya me vio el NPC de mierda, boludo. ¿Qué onda con el NPC ese, boludo? Hay alguien ahí. Me estoy dando cuenta que tengo muy poca comida, eh. Está por acá el pibe, boludo. Ese no era player. Espero que se haya muerto el player. balitas. ¿Qué onda, boludo? ¿Dónde está este pibe? Ahí está. Ok. Tiene una mochina mejor. Me asustó, B. Vamos a llevar todo de ello, eh. Me gusta tu ropa. No sé si será más grande esta ropa. Ah, acá está lo que... Ok, ok. Es lo que tiene él. Venda de las buenas. Esto de tener más espacio, me imagino. Ah, dale. Con doble clic, boludo. Listo, listo, listo. No me queda más nada, creo. El pibe va a venir seguramente. Me tendría que llevar todo, pero... Las cosas no me da. O nos... Tiene comida, eso es lo bueno. Clavos. Eso debe ser para la base o algo, ¿no? La supervivencia de este es más básica que el de Izeta, sí. Sí, sí. Muy, muy básica. Comparado a Termo. Es más bien enfocado al PvP este juego. Y hacer un poquito de PvE también. Algunas misiones. Mirá, acá hay tipos... Hay tipos de misiones diferentes con diferentes dificultades. Ganás plata haciéndolas. Che, voy a pegarle un tiro a aquel NPC de allá. Ah, eso tiene pinta de ser una misión. Eso es una misión ahí. Ok. Y lo voy a tocar. Voy a ir a vender mis cosas primero. Si me da para llegar. Vendo y salgo a hacer alguna misión o algo. La gracia también. O sea... Si querés... Si pagás... Para... Para construir así sin recursos... Debe ser aburridísimo también. Porque una de las gracias del juego es hacer eso. Es tipo... Conseguir materiales. Fabricar. Todo, boludo. La comida la necesito. El 76254. Esto es para mí, ¿no? Estarán las balas del pibe. La vamos a dejar por acá ahora. Esta pistola la podríamos vender. Creo que se la vende el otro pibe. Los cigarros sí los vamos a vender. Vender todo. Clavos. Los clavos los voy a dejar. Tosca el casco. Voy a ponerme el casco. No sé si me va a salvar de algo. Ah, el otro sí me compraba el walkie-talkie. Walkie-talkie. ¿Cómo se come? ¿Qué es esto? Ojas de metal. Voy a venderle esto. Las vendas buenas las voy a dejar. Creo que las vendas buenas te curan más. Si no me equivoco. Ah, la pistola, boludo. Pistola voy a vender. Ah, mierda. No me pagan nada por la pistola. Tengo el 762. ¿Esto cómo funciona? ¿Tengo cargadores? Ah, no. Mirá vos. ¿Viste cómo es el tema? No necesitas cargadores. Tipo, teniendo las balas ya te da para... Estaría bueno que fuera como Tarkov. Por ejemplo, que tenga que comprar los cargadores para el arma o los encuentre. Eso estaría bueno. Le daría otro colorcito. A ver, base. Plancha de madera, clavos. Ah, mirá. Para guardar loot, boludo. Ah. Mirá cómo es. Troncos de madera. Pero pará. Necesito herramientas, ¿no? Me imagino. Lago martillo, planchas de madera. Habría que probar a ver qué onda. Vamos a... Vamos a salir. Vamos a tratar de lootear algo. Y me quedé con la intriga de cómo sería hacer una base. Materiales. Ajá. Sierra. Troncos de madera. Ok. ¿Las sierras y las herramientas son looteables? ¿O sí o sí tengo que comprarlas? Uy, si tenemos que hacer misiones para comprar eso. O vender cosas. No sé cómo se habla acá, ¿no? Buen esterdis. Buen esterdis. ¿Querés algo? ¿Querés algo? ¿Querés un mate? Sí, sí, porfa. Muchas gracias por el mate. Eh, toma, toma. Agárralo esa mierda. Toma, toma esto. Pará, pará. Uy, qué linda RPK que tenés, amigo. Agárralo, agárralo. Gracias, perro. Agárralo, agárralo. Gracias. De nada, de nada. Ponételo que te cubre más la cabecita, bro. Ok. Nice. Esa, facherito, ¿no? Ahora sí. Bueno, perro. Dale, fíjense. Suerte. Che, me dieron un casco, boludo. Casco de asalto. Con tales de que estos pibes no me nipen, yo estoy contento, boludo. Ok. Vamos a tener que juntar bastante plata, ¿o no? Capaz, le dijiste, no escuché. Hay servers de S.A. En este server, sí. En este, digo, en este juego, sí. Hay unos servidores. Hay una basecita, ¿no? Hay servidores. No son muchos, pero hay. Hay unas casitas por acá adelante. Podríamos ir a Kamenka, a ver qué hay ahí. Así ya vamos recorriendo. Para qué voy a tener que hacer chorizo de perro. Un segundo. Acabo de tirar el mate. ¡Fuck! La puta madre, boludo. ¿Es tu mascota? No, es el perro del vecino. Y hay otro ahora perro gritando, boludo. No, no, es que... Es que el asado de fin de año que no podemos hacer con la cantidad de perro que hay acá en la vuelta. Es insano, ¿eh? Invitamos a todo el barrio. No sé si se pueden encontrar armas buenas en los vehículos. O en el mapa, en general. O si las armas buenas solamente se pueden comprar. Es una cagada. Porque no te incentiva... Oh, shit. NPCs. ¿Cómo voy a braholdear? Oh, y son cuatro, ¿eh? Son... Oh, y son una barbaridad. ¿Qué? ¿Por qué hay tantos? ¿Qué es eso? ¿Lo ven? Ay, qué difícil es. ¿Qué? ¿Por qué hay tantos? Amigos, son una barbaridad, ¿eh? Que vamos a empezar a nipiarles desde arriba. Nos perdí de vista. Voy a tener que girar un poquito por acá. Rortar por acá. No sé si serán como los scouts que se bloquean en una posición. Ahí están, mirá. Oh, shit. Se están desparramando, boludo. No da para holdear la respiración, nada. O sea, si querés tirar un tiro de lejos, tenés que manejarte con una mira o algo. Uh, no me gusta nada este spot. Voy a rotar por acá, que hay un lugar abierto. Capaz que es mejor pelearle de cerca a los NPCs. Vamos a rotar para ese lado, ahí. Capaz que es mejor, boludo. Son muchos. Lo bueno es que tenemos algo de loot ahí. Si lo llegamos a matar. Me gusta la iluminación. Está muy cool. Estaban súper cerca, boludo. Fuck. Estaban viniendo para este lado, man. Uy, acá estoy muertísimo. No tengo cobertura, no tengo nada. Se carga. Se carga. Tengo que vender, creo. What the fuck. ¿Cómo te rushían? $4x3. Tengo que vender, creo. No, son bots Son NPCs Ok, hay más, ¿eh? Tienen que haber más Solo que hayamos matado a un par con los primeros tiros Ah, sí, sí, sí Dios Ok Si están todos Ay, no, no están todos todavía ¿Hay más? ¿Qué? No lo veo por... Hijo de puta Me voy a curar, no tengo que curar Imaginate que me mate el último No me arrullé Esta puede ser mi muerte No tengo ni idea cómo tirar una granada Ay, no La tiré la gran puta, boludo ¡Ay, lo maté! ¿O no? Avancé un logro, boludo Ah, jeje Ok Ey, plata Let's go Chapita Una linterna Voy a poner una de estas Ah, esas chapitas te dan puntos, ¿no? Son los puntos para respawnear, ¿no? Oh, shit ¿Hay más allá? Sentado Ok, vamos a salir de acá porque si nos escuchó gente, boludo Hay que... Lo que podríamos hacer es ir a vender esta cantidad de porquerías que tenemos Tenemos otra zona segura ahí arriba Yo creo que en esta zona tengo 14k de dinero Y en la otra tengo poquito Eso por un lado está bueno, ¿viste? Porque lo hace un poquito más difícil Por ejemplo, si yo quiero juntar mis dos Todo mi dinero para comprar un rifle o algo Tengo que... Tengo que llevar la plata de una zona a la otra Y en el trayecto me pueden matar Y pierdo toda la mierda Bueno, vamos a meter un par de cositas acá y vamos a seguir looteando Capaz que me compro una latita de comida y una de agua para... Para tener Es fácil conseguir armas en Dead Side Es fácil conseguir las armas comunes Las armas normalitas Por ejemplo, los Mosin Estas armas Escopetas Todas las que son lo que tienen los NPCs Pero... Creo que las armas buenas Ahí ya tenés que lootearlas en zonas militares Che, voy a vender este casco que son 4k Y me voy a... Me voy a quedar con el otro, ¿eh? Dejame vender esta chapita ¡Oh! Ey, 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 ey ¿Vamos ahí? Dejame vender esta chapita Eh... No tengo más nada que venderla Esto cosa... Esto no sé si lo voy a dejar ahí ¿Me puedo tirar al suelo? Oh, shit Ah, puedo agarrar esto también Un MP5 No podías tener un arma mejor, ¿no? Pensé que era el casquito de un pibe, boludo Parecía un casco de un pibe What? Che que onda con el arma esta Nice Esto tiene... Tan automático Ni un tronco, ¿no? Deberían cambiar los robots Para el NPC Como menos de este juego En Skull Exacto, man Exacto A mí también me encantaría Sería muy bueno Yo siento que Mejoraría muchísimo el PVE Compraron la mira para ese Mosin Creo que no tengo la plata, boludo Estas balas deben ser caras, ¿eh? Pero las voy a guardar Por si yo voy a encontrar algún arma que... Aceite de máquina Lo voy a dejar No sé para qué me puede servir Esta ropa la vamos a vender Paqueta militar Las de escopeta Las vamos a vender todas, te digo, ¿eh? Porque se encuentran muy fácil Podríamos dejar esta ropa acá, ¿eh? Por si nos llegamos a morir Venir y equiparnos ahí Vendas Vamos a esterilizar estas vendas Con el... Con el... Este que es más barato, ¿no? La vodka La luz de luna vale 1300 Tengo ganas de venderla, boludo Bien 10 venditas Y 5 de las buenas No sé si es buena, ¿eh? ¿Qué hago con esta arma? ¿La vendo, boludo? Me la quedo 1.45 Ok Tiene que tener linterna integrada Sí Por ahí les voy a poner el filtro A ver si se ve un poquito mejor ¡Oy, amigo! ¿Cómo cambia, eh? ¿Qué es eso? Ok, se ve mejor Yo lo veo igual que antes, pero... Uy, tiene una pinta De que me van a rapear acá, boludo Además, esta misión es difícil, ¿eh? Mmm... Además no tengo mira Eso no es a mí, ¿eh? Acabo de ver a alguien ahí No sé si será el player No, eso es un NPC Está tirando a otro Vamos a rodear un poquito por acá Allá hay alguien corriendo Está muerto, no sé si era un player Otro muerto No sé si era... No, eso tenía que ser un... Tenía que ser un NPC Pero hay player por ahí Mira ahí, entró para arriba Puché otro tiro para ahí Pero cuidado Voy a tener que agarrar después Y... Y tipo, disparar un full auto Sin apuntar, sin nada Para ver cómo es la propagación de balas Disparando desde el hombro Uy, qué mala posición, boludo Ese era un PIB, ¿eh? ¿O no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Recargue justo, boludo Dios Oh, shit Oh Amigo Amigo Lástima que no me pudo llevar la MP5, boludo Adentro de esas casas se pudo quizás en haber metido a alguien Por eso los NPCs le dejaron de disparar Puede estar ahí arriba el PIB Bien ¿Qué es esto? Guarda La linterna de esto para acá Tenemos para limpiar adentro ahora Tenés que matar a todos los bots Cuando terminaste de tropear una caja Ok Ay, no Dos ¿Me queda algo de balas? Sí, me queda algo de balas Un cargador nomás Tendría que haber abierto Pasa que no, pensé que el NPC estuviera Tipo Abre 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 Uf 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 Rebobinando Es que se confundieron del juego y te mandaron un escab Ah Ok, vamos a poner música para ir yendo, boludo Pensé que era un player No, era un NPC Yo pensé también, eh Pensé que era un Un player Pero era imposible que un player estuviera ahí encerrado Cuando Bueno, puede ser Puede pasar, eh Que se haya encerrado ahí por los NPCs Oh, no Oh, no ¡No! ¡Tira lo pendejo! Me quedé sin balas justito, boludo Justito Tengo ganas de llevarme La K, boludo Pero no tengo balas para la K Solo que alguno tenga 5.45 Ok, tengo ganas de irme Las tengo full, boludo Esto creo que es llevar todo para vender Por eso lo llevo, boludo Las balas de escopeta las voy a dejar Me voy a llevar un martillo Capaz que me sirve para brasteo Ok, tengo el mossing cargado Capaz que salgo con el mossing O miro primero con el mossing ¡Ah! Me conviene bajar por acá Es más safe Vamos a ir retirándonos Por acá Voy a ir a vender esto primero Si sigue el drop El drop desaparece con el tiempo O hasta que no lo agarren No desaparece Porque si no desaparece Vamos, vendemos esto Y no Nos vamos para allá ¿Y por tiempo qué? ¿Estilo Tarkov? Es un estilo Sí Sí, no Es como si fuera un DayZ Con los servidores modeados Los servidores con traders Bueno El estilo de juego es bastante similar PBPEar Ir al trader Comprar cosas Vender Hacer tu basecita Lutear Guardar PBPEar Se enfoca entre Lutear y PBPEar Y bueno, el PUE está bastante Bastante copado también Está bueno Los NPCs Vender esto Voy a tener que comprar balas 5.45 Estamos juntando cositas Para hacer la base Vamos con clavos Hay que empezar a juntar madera Hacemos 28k Ojo que estamos empezando a subir Perdimos un par de puntos de spawn Pero no importa Vamos a dejar puntos 45 ahí 762, 54 Uy, es que ¿Sabes cuál es el problema? Que el mossing es carísimo, boludo Para comprarlo Voy a dejar esta munición ahora Lo que sí podríamos hacer Es agarrar Podemos llevar estas balas de escopete Y agarramos alguna escopeta De alguna NPC Está bueno, está bueno Le falta mucho contenido Pero está lindo el juego, boludo Bueno, vamos a salir a lutear Tenemos comida Tenemos agua Capaz que dejo La luz de luna esta La dejo acá Las vodka Es que tenemos demasiadas Estamos bastante bien Llevamos algunas balas de esto ¿Qué filtro? En el filtro del OBS Yo le pongo filtro En el OBS Para que ustedes vean Un cachito más claro De lo que yo veo Por ejemplo en la noche Y eso Ay, mirá Eso es lo que ven ustedes Y esto es lo que veo yo En mi pantalla Au Está bastante más oscuro Misión fácil fallida Che, tendremos que ir a hacer Alguna otra misión, eh Había salido un player Para este lado, eh Hay que tener cuidado Porque seguramente Nos vamos a cruzar con él En la zona militar Él se fue medio por la costa Pero obviamente Puedo cambiar de rumbo En cualquier momento ¿Cómo estás, heladera? ¿Todo bien, amigo? Y lo que no me gusta a mí Es que tengo esta arma, boludo O sea, estoy jodido de armas Tanto de lejos Como de cerca Lo bueno es que compramos Bastante balas Tenemos bastante munición Esto me hace acuerdo A Shoreline, boludo Esta parte acá ¿Para qué jugar al Tarkov Si podés salir a la calle? Se pueden hacer las dos cosas, boludo No, obviamente no jugar Tarkov En la calle Pero jugarlo Y salir también Oh, 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 oh Eso es militar, eh Cuidado Cuidado Que no tengo arma Pa' distancia Y me van a reventar Acá, boludo Vamos a buscar una manera De entrar No sé qué cantidad De NPCs Tampoco hay acá Lo bueno es que no escuchamos Tiros Che, pero la marca Está a 184 metros ¿Qué tan grande es esto, boludo? Un mes Ok, eso es un Mosin Tiene que ser el player Que venimos Está de este lado, boludo Che Este chaleco que tengo yo No me protege, ¿no? O sea que un tiro Del Mosin al pecho Y estoy muertísimo Oh, la verga Que esto es grande, eh Están para allá Es gigante, boludo La escopeta One shoteará No sé si one shotea La escopeta Vamos a tratar De acercarnos A los tiros, boludo Así ya nos libramos De este pibe ¿Dónde estará? Que hay gente muerta Tiene que estar ahí adentro, eh Tiene que estar ahí adentro What? Ok, está más Más lejos Ah, pará que acá Hubo PvP, boludo O no Sí, acá estuvo el pibe ya Esto debe ser mejor Que lo mío, ¿no? No quiero ponerme a lootear Los NPCs esos Que están muertos ahí Porque eso puede ser Mia March Mia fucking March, bro Dale, me voy a llevar esto Vamos a bajar por acá Voy a seguir buscando Donde están los tiros, boludo La arma es larguísima Igual para acá adentro Acá rato estoy Levantando Ok, sigue para allá ¿Sabes qué? Let's fucking go Ya me cansó de Me cansé de escuchar Los tiros de este pibe Ay, no sé Por dónde se entra acá O sea, no sé por dónde entrar No sé dónde estará matando él Ok, acá está abierto Ok Más lejos, ok Quería confirmar Si estaba en esta casa o no No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo poquita vida, boludo. ¡Gracias! Qué lindo sería tener una granada, Juan. Me tengo que curar. ¿Me escucha curarme? ¿Pero esa puerta o esa estaba abierta? Ok. Estamos recuperando. 27. ¿Le abrió él? ¿Estaba cerrado? Ok. 97. Nice. ¿Qué clase de dormitorios es esto, boludo? ¡Linda, linda! ¡Linda, linda! Un headshot, eh. Una batería, güey. Estás más cara. Y otro de estos... Tenemos cuatro. Por aquí. Esta protección quiero ponérmela, boludo. Pero capaz que me da menos espacio. No importa. Mejor. ¡Ah! O no tengo espacios. ¡Ah! Directamente no me da espacios. Ok. Qué jodido, eh. Dejo las 9.18. Estas. Estas son de 5.45. Ok. Me llevo las 7.62.39. Me llevo un casquito de estos. La K. Me gustaría llevármela acá, boludo. Tirá la KS y lleváltela acá. Capaz que mejor, ¿no? Por lo menos un poco más de distancia tiene. Y tenemos bastante bala el 7.62. Ok. Hay que irnos, boludo. Tenemos que comer, pero lo hacemos ahora. Después. ¿Sabés qué sería el colmo ahora? Morir por los NPCs, boludo. Ay, no sé por dónde se sale. Vamos a intentar salir por acá. Bien. Cool, 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 cool. Ok. Uh, hay que tener cuidado acá, boludo. Voy a tratar de ir por la... Sí, por la derecha. Vamos por la costa. Trata de evitar los NPCs de acá. Porque los de las torres esos no sé si usan sniper. Me imagino que sí. Me dejó al principio cuando peleamos en el corredor. En el pasillo. Me dejó a 20 de salud, boludo. 20 de salud me dejó. Casi me delete ahí, man. Voy a abrir el inventario mientras voy. Ay, no me traje agua. Podría haberse ido matando NPCs ahí, pero... Estoy muy bajo de agua, boludo. Aunque tal, se podría encontrar quizás algo de tomar ahí. El pibe iba a volver. Sí o sí iba a volver porque hay un montón de armas. Más ahí. Problema que no quiero quedarme. Con la falta de plata que tenemos, prefiero ir asegurando por ahora. Sí, mirá. Con la falta de plata que tenemos, prefiero ir asegurando, ir vendiendo cositas. Juntando y bueno, después para salir más equipado.